¡Uy! ¡Pues la cuaqui la tiraron! ¡Quítate de ahí cuaqui! ¡Andate para donde están los niños! ¡Ahí no pueden estar! ¡Ya está después la cuenta de la Jessica! ¡Jajaja! ¡Pues te lleva! ¡Pollo y aquello pues! ¿Cuál? Los castillos aquello que compramos aquel día Dejémosle ahorita ¡No todos! ¡Que debemos uno para... ¡Délele! Por ahí para mientras ¡Ah que sí va! ¡Vamos a rentar cuenta Gladys! ¡Cuándo ya no ha rentado nada! ¡Apagó la llama! ¡Todavía no! ¡Cuidado bichos! ¡Ahí está la bichita esta! ¡Uy! ¡Ahí no! ¡Vamos más al apartado! ¡Julio! ¡Allá más apartado! ¡No voy a hacer que le caiga! ¡Allá por el posto! ¡Verdad que sí! ¡Uy! ¡Cuánto lleva! ¡Cuánto lleva! ¡Cuánto lleva! ¡Cuánto lleva! ¡Cómo se vuelve a entrar! ¡Vamos más al apartado! ¡Nada! ¡Sólo grandes! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Nada! chiquito ahora sólo chiquito porque está grande cuando está chiquito puede no peligroso papá jajajaja hoy hoy cuesta lleva por tener hoy ¡Cuidado! 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 ¡Miren cómo se llaman! ¡Pobre gente! ¡Venada! ¡Dan miedo eso! ¡Hala! ¡Eso, mi truena! ¡Alguito! ¡A la aire, tirale! ¡A la aire, pues! ¡No, ya tiramos los otros! ¡Julio, puede! ¡A la aire, pues! ¡Julio! Ahí vas a ver, dale ¡Hala! 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 ¿Dónde va a caer? ¡Hala! ¡Se apagó en el aire! ¡Se apagó! ¡Hala! 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 ¡Pero déjalo un ratito, pollo! ¡Que llegue a la mano primero! ¡Hala! 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 ¡No! ¡Mirad! ¡Es que esperar! ¡Se apagó también! ¡Es que el nombre que tienes que dejar bien! ¡Ah, es porque se apagó! ¡Esa truña es chula! ¡Vay! El pollo es profesional Otro, permítate, tengo otro Otro A ver si me lleno en el bajo ladrillo No hay eso, no Que me te va a chocar Me metió en el papelero mejor En el papelero que la meta Ya no tienen Ya no tienen o si Todavía pues Ah pues tíralo ahorita Ah traíste vos Ah yo pegué que le ande al otro lado A pegué que las tire Aquí metéle en algo de ese A quitarle un hoyo de eso y lo metí ahí Va usted No le salen va ahí Todas las otras que abrió ¿Qué hora hay a escuchar? Ya ve Ya las nueve Las nueve y yo era las once Uy cuesta lleva, cuesta lleva Vuelta Este es pelamos Otro ¡Vamos! Perdón ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Vamos! Dale, dale, dale Dale, dale para llevar para llevar para llevar pero éxitos aquí afuera mejor cuantos valen esos carlos haganos esta cara cuidado pero miran criminales y por eso que mataron una gente una niña o algo así se lo llevan quítense niños me gustan que le pasó a ese que se le desluce entonces a esta vez este AP casi pegado en los cables se viera pegado ahí a la hora que lo empuje esto pone tierra apuro pues ¿cuánto lleva? voy a meter esto Va y metelo pues Partido lo va a hacer aquí ¿Crees que no parte? Si, a la primera ¡Vuela! 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 ¡Mírame! Se quebró también ¿Crees que deja a su mano ahí y le pasa algo para Pichuga? ¡Vuela arranca! ¡Vuela arranca! ¡Vuela arranca! ¡Ey! ¡Cálmense! ¡Ey! ¡Cálmense! 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 ¡Pay amor! ¡Pay amor! ¡Al que tirele cae parranda! ¡Al que tirele cae parranda! Pase, pase Pase, pase Pase, pase ¡Salud, salud, salud! ¡Empieza la guerra! ¡Ey muchachos! ¡Qué hora ya pues! ¡Ah! ¡Faltan cinco pa' las doce! ¡El año va a terminar! ¿Ya va a colocar ya? ¿Está lleno? Ya, ya la vamos a colocar ¿Qué pasó? ¿Deseo de fin de año? ¿Deseo de fin de año? ¿Deseo de fin de año? Solo yo lo tengo Solo otro 11.45 ¿11.45? Ya, ya ahora casi Ese deseo es en mi mente Ah bueno ¿Es privado? Deja, es privado Ah bueno Son más deseados que no se pueden decir más Pues sí, lo malo que... Y son los que tienen que ser más callados Claro, porque... Y se atrevan a tirármelo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿De qué se van pues ellos? ¡Sí! ¡¿De qué se dicen?! ¡¿Qué te 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 dicen?! ¡¿Cómo yo no les quiero contar?! ¡Yo no les quiero activar papeguillas! ¡Son los grandes tienen por elos agarrados ¡Todos los grandes! Pues sí Pero como de guerra y guerra va Sophie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que se desaba no lo puedes asustan de nuevo Ah, bueno ¡Gracias, gracias! Gracias, gracias ¡Gracias, gracias! ¡Si! ¡¿Quién fue la logra fue? ¡Claro! ¡Cuidado! Ah, dime cuánto nombre No por eso Entonces dice que no va a reg házỗ ¡Ella, es ella, es ella! Pero no es. ¡Ahorita poco! ¡Aoy! ¡Hola! Pues... Tienes cuidado Gustavo Gustavo Tienes cuidado Guarute La avi ya se quiere ir La avi 1147 Uy Vamos vamos Que aun eso A ver que hace Como volcancito No pero tiene tiros Este es como lo que hemos estado tirando La luz para arriba Vamos a este primero Dale ponerlo ahí Y esa otra también No pero pone uno primero Si por si Pase pase Ese primero Y este que hará No para arriba O es como volcancito O tira para arriba Aquí donde esta el sticker Ese dice Ya vio lo que paso Ya vio lo que paso Dele fuego Fuego lleva Sigueme Dele Y a tu Ya es bueno A cinco dólares Si a vaya Bueno Madre Pon este otro Los estafaron No la va a arrancar la mecha Que no va a arrancarle fuego Si de aquellos silbadores Mira Ah cabal Es que esta cosa Los puentes trae Si pero no las Ponemos este mejor Ya los despegaste No si son los puestos Vení A este se le ve Que se le da ¿Cómo me llaman? Dale ponelo No pero Ve si vienen dos mechas Las dos hombres La destrabaste No hijo Ahí venía Bueno a ver No ve Pues aquí venía metido Y vos la jalaste Metérselo Esperen ahí vos No A ese Esperen allá Por allá Póngalo Paz paz Va a pasar Va a pasar Va Coco Va Coco Ahí va Coco Para donde iba él Que yo encuentro Felipe Cuidado Felipe Felipe Este Este Date Felipe Espíjate 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 Vuelta Es que chido va Es diferente Va como volcán No creo Que agarro También esta chivo esta chivo ese también la hora de las 12 a falta una la que me da risa que no nos pega la gra